Siguieron a Jesús a través de los caminos polvorientos y se sentaron a descansar con él junto a la misma fuente. Su generosidad y entusiasmo y el ímpeto de labor a Jesús les dio el valor para seguir a un hombre que les prometía pobreza y predicaba mansedumbre y perdón. En el libro de los hechos de los apóstoles encontramos muchas referencias a Santiago. Santiago era sumamente estimado en la iglesia de Jerusalén. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio con todos los jefes de la iglesia fue Santiago el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. San Pablo en su carta a los gálatas afirma Santiago es junto con Juan y Pedro una de las columnas principales de la iglesia. Era llamado el santo. Pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Los jefes de los sacerdotes por miedo al aprecio que los judíos tenían a Santiago lo llevaron a la parte más alta del templo y desde allá lo echaron hacia el precipicio. Santiago no murió de golpe sino que rezaba de rodillas diciendo Padre Dios te ruego que los perdones porque no saben lo que hace. En su carta que los invito a leerla en el Nuevo Testamento Santiago nos dice ¿de qué le sirve a uno tener fe si no tiene obras? La fe sin obras está muerta en sí misma. En cuanto a San Felipe se dice que era originario de Bethsaida de Galilea. San Juan habla de él varias veces en el evangelio. Narra que él estaba entre los que rodeaban a Juan el Bautista cuando éste señaló por primera vez a Jesús como el Cordero de Dios. Al día siguiente Jesús lo llama. Poco después le trajo a Natanael como nuevo discípulo. Juan nos cuenta también el episodio de la multiplicación de los panes cuando Cristo se vuelve a Felipe y le pregunta ¿cómo vamos a comprar pan para que coman estos? Y él responde 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Asimismo cuando Cristo habla a sus apóstoles de conocer y ver al Padre. Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta. Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La tradición nos cuenta que Felipe pasó los últimos años de su vida en los campos de Frigia. Allí predicaba y bautizaba. Muere mártir crucificado. Santos Felipe y Santiago intercedan por nosotros para que aprendamos a seguir a Jesús con la devoción, entrega y valor con que ustedes lo hicieron.